Bueno Darío, para comentarte primero, te voy a mostrar una campaña que lanzó una empresa que es una obra social de Estados Unidos, donde mostraba un paro cardíaco, una muerte súbita de una persona y lo mostraba en un gimnasio. Entonces, la gente, era un video interactivo donde la gente tenía que tomar decisiones sobre si le ayudaba a la persona, se llamaba el 911. Y es muy interesante porque pone en la piel de una persona que está sufriendo un problema y de cómo actuar correctamente. Porque si uno no tomaba las decisiones correctas, la persona se moría. Así que es muy interesante la iniciativa. Estaba colgada en la página. La página está en inglés. Here are requests now. Así que pueden ingresar por ahí. Otro es un adelanto tecnológico que se está desarrollando, que es una patente que es para cuando se te cae el celular que en vez de caer con la pantalla para abajo, caiga con la pantalla para arriba. Y esto principalmente es en los iPhone, donde la pantalla es el principal problema que tienen los iPhone, que se rompe la pantalla. Así que es una patente nueva, es un adelanto muy interesante. Es una cuestión física de cómo se cae el celular. Es una cuestión física. Y lo que le van a poner... La taza está con manteca y dulce, siempre cae para abajo. Claro, tomaron el ejemplo del gato, de cómo el gato siempre cae parado. Entonces tiene un motor acá, que no sé si se puede observar. Lo está señalando acá, pero no lo vemos en la pantalla. Otra noticia saliente de estos días fue que una empresa de Rosario, que tiene servicios de internet, creó un mapa para un juego donde representa a todas las Malvinas. O sea, se puede ir a los diferentes lugares de Islas Malvinas. Y la idea es que hay dos bandos, uno que es el bando argentino y el otro que es el bando inglés. Uno son los terroristas, que son los ingleses, y el otro es el bando argentino, donde hay que tratar de luchar y, bueno, son las misiones referidas al tema Malvinas. Hablando de video, nuestra amiga María Yulizasti ha creado un nuevo video que después lo vamos a mostrar acá en el programa. Ya ha estado María aquí y ella se dedica a hacer videojuegos. Esta es una infografía muy interesante que muestra, dice, ¿qué es lo que pasa en un minuto en internet? Ajá. Y dice que, por ejemplo, se ven dos millones de... Treinta horas de video se suben por minuto en internet. Treinta horas de video por minuto. ¿Y hay lugar para todo eso? Y hay lugar para todo eso. Dice también que se crean trescientas mil cuentas de Facebook por minuto. Así que imagínense cómo viene creciendo Facebook a pasos agigantados. Que se descargan cuarenta y siete mil aplicaciones. Que hay seis artículos nuevos de Wikipedia por minuto. Es impresionante la infografía, la cantidad de información que se maneja. Realmente el mundo de internet está en una misma dimensión con el mundo real, ¿no? Parece loco, ¿no? Pero es como que tuvieron dos dimensiones. La nuestra, la real y la virtual, que es el mundo de internet, que ya interactúan. Como una película de ciencia ficción. Sí, y lo que mostramos de esa interacción la otra vez. ¿Te acordás de la persona esta que había tuiteado algo en el mundo virtual? Y ese problema en el mundo virtual le trajo consecuencias graves en el mundo real. ¡Gracias!